Buenos días, un saludo para el alcalde de la provincia de Condorcanqui, aquí en la región Amazonas, para su gobernador regional, para los comuneros, para los ciudadanos, para todas las personas que nos acompañan. Estamos aquí presentes con el ministro de Transportes, con la ministra de Cultura y con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, porque son sectores que tienen que trabajar directamente para atender las demandas que nos planteó de manera correcta y bien sustentada el alcalde. Un alcalde que conoce su realidad porque es del lugar. Él es aguajún, en consecuencia él está directamente ligado con las costumbres ancestrales y son esas comunidades como la aguajún las que son los guardianes de esta riqueza que tiene el Perú en la Amazonía. Y estamos aquí y haciendo referencia, por ejemplo, de que hace unos días, en esta semana, la Organización de Naciones Unidas presentó el resultado del Índice de Desarrollo Humano del Perú y nos dio datos que son importantes tomar en cuenta. Uno de ellos decía que el Perú ha mejorado siete posiciones en las últimas evaluaciones que han hecho sobre desarrollo humano. y eso nos da alegría, que estamos mejorando. Pero también en el análisis más detallado veíamos que, si bien se están acortando, todavía hay grandes diferencias, hay grandes brechas. Y una de las brechas más importantes es la que tenemos en la selva peruana. una región amplia, rica, con un enorme potencial, pero que todavía su índice de desarrollo humano es bajo. Entonces, tenemos que trabajar juntos, las comunidades, la población, con su alcalde, con su gobernador y nosotros como gobierno, los ministerios, para comenzar a hacer este tipo de obras. El alcalde lo ha dicho. ¿Cuántos años se está pidiendo el puente de Santa María de Nieva? ¿Cuántos años? ¿10, 15, 20? Porque claro, Santa María de Nieva está a espaldas nuestras. Pero tiene que conectarse con un eje vial que está cruzando el río Nieva. Y si no tenemos este puente, va a estar siempre marginado. Y no va a poder acceder hacia los ejes que generan el desarrollo. Por eso estamos aquí satisfechos viendo la culminación de esta importante obra de ingeniería. Este puente que tiene más de 150 metros de longitud, con dos carriles, moderno, seguro, con una capacidad y una edad a futuro de este puente de por lo menos 80 años, según los diseños de cálculo estructural. Y entonces ahí vamos a poder conectar a Santa María con este eje que viene de Huahuico y se va directamente hasta Saramiriza. Este eje, este puente permite conectar también dos regiones. Estamos aquí en la región Amazonas, en la provincia de Condorcanti, pero a través de este puente vamos a... El eje que va hasta Saramiriza, que ya es Loreto, la provincia del Catén del Marañón. Entonces dos provincias vecinas, de dos regiones amazónicas, pero que necesitaban integración. Hace dos semanas estuvimos en Cajamarca, dando solución a un problema similar. Estábamos en San José de Lourdes, igual, zona productora de café, de cacao, de plátano, pero que su producto no lo podía sacar porque faltaba el puente sobre el río Chinchipe para llegar a San Ignacio y a través de San Ignacio llegar a los centros de consumo. Lo mismo acá. Nuestro territorio es grande. Al ser grande nos da una serie de riquezas, pero también nos da retos, porque tenemos necesidades. Y entonces hay que hacer carreteras, pero las carreteras no tienen sentido si no hay puentes, y más aún en la selva, porque acá tenemos el río Nieva, que aguas abajo se junta con el río Marañón, y si tenemos un poco más allá, con el río Santiago, que el río Santiago va directamente a lo largo de la provincia de Condorcanqui, hasta el Ecuador. Y entonces estamos conectados no solamente con regiones vecinas, estamos conectados con países vecinos y tenemos que conectarnos con carreteras para integrarnos. Y es uno de los acuerdos que hemos tomado en la reunión binacional Perú-Ecuador con el presidente y ministro de Ecuador para establecer y priorizar estos ejes viables. En consecuencia, estamos aquí cumpliendo no solamente una demanda largamente esperada por la Amazonía, por la región amazona, por la provincia de Condorcanqui, por el distrito Santa María de Nieva. Estamos aquí para generar los proyectos de desarrollo para mejorar el índice de desarrollo humano, que finalmente eso es lo que tenemos que buscar las autoridades. Y lo estamos haciendo aquí, comprometidos, y dando tareas, y asumiendo compromisos, y escuchando a sus autoridades, escuchando también los inconvenientes. Nosotros apuramos, por ejemplo, que haya empresas que hagan este tipo de mantenimiento. Y aquí el encargo directo al ministro tiene que estar controlando el cumplimiento de los alcances de los contratos. Y empresas que no cumplen, hay que resolver el contrato y poner empresas que sí cumplen. Porque finalmente el esfuerzo que hacemos tiene que traducirse en resultados y en obras y en proyectos que beneficien a la población. Eso estamos trabajando. Y por eso estamos camino ahorita a Chachapoyas, donde vamos a tener una reunión amplia. Gobernadores, alcaldes de regiones de frontera, conmigo como presidente, con el premier, con el ministro de Relaciones Exteriores, y con diez ministros de Estado, para precisamente atender estos requerimientos, para atender las necesidades de estas regiones de frontera que han estado por mucho tiempo olvidadas y que ahora, como gobierno, como Estado, hemos volteado la cara y estamos atendiendo y viendo la gran cantidad de demandas. Pero vamos a trabajarlo y vamos a hacerlo juntos, como es el planteamiento de este gobierno, de la mano, con sus autoridades regionales, con sus alcaldes, pero principalmente, de la mano con la población, juntos, lograr el progreso y desarrollo que tanto hemos esperado. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.